Debo decirles que las medidas migratorias que se tomaron y que aún están vigentes las vamos a extender hasta el 30 de abril. Y voy a hacer un punteo muy básico para que las recordemos todos. El primer punto, absténgase a salir del territorio nacional. No viaje, no salga. Si es una persona extranjera y sale del territorio nacional, se le impondrá un impedimento de entrada, no podrá ingresar. Si sale o entra por un punto no habilitado, se le cancele inmediatamente la residencia. Las personas costarricenses y residentes que retornen al país, se les notificará una orden sanitaria por 14 días. No está permitido el ingreso de turistas o personas sin residencia en el país. Y la excepción únicamente es en casos humanitarios que deberán ser valorados por la Cancillería, el Ministerio de Salud y Migración. Gracias.